Hola a todos, mi nombre es Esther Checa, de España. Soy embajadora de la comunidad de Women in Voice en España para impulsar la visibilidad de la mujer dentro de este sector y durante el tiempo que hemos estado trabajando el Charter de España ha logrado una gran visibilidad dentro del mercado español, así que esperamos que en los próximos años siga siendo así y que se tenga mucho éxito como comunidad a nivel mundial. ¡Chao! Soy embajadora de Women in Voice Spain para ayudar a todas aquellas mujeres que estén dentro del mundo de las interfaces de voz, ya sean profesionales que quieran mejorar las condiciones de su carrera profesional o bien a todas aquellas nuevas que quieran introducirse en el sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!